Elías, por ejemplo, todo lo que va diciendo parece que se va cumpliendo, es el oráculo en persona. Es porque tiene una mentalidad muy fuerte y él todos los objetivos los tiene claros, claros, claros desde el principio y se van cumpliendo a medida que va pasando el tiempo. Sí, él te diría creer, ¿no? Crea ilusiones. Yo te diría algo que me dijo un médico deportivo hace 20 años, que fue una de las personas al final en la vida, van apareciendo personas de las cuales aprendes un montón, ¿no? Estas personas que te iluminan. Este era un médico deportivo que llevó una selección, campeona del mundo de fútbol y llevó un equipo europeo que ganó unas cuantas Copas de Europa, champion hoy en día. Y me decía, si no lo crees, no lo ves, ¿no? Entonces es algo que se me quedó muy grabado hace 20 años y efectivamente visualizar lo que tú quieres es clave. Ahora, por el camino, aparecerán cosas, adversidades que debemos vencer, ¿no? Y eso nos ocurre a todos. Unos tiran la toalla y otros, pues, seguimos y seguimos. Y seguimos en el empeño porque es lo que las emociones nos dicen en ese momento. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para ser los números uno? Es una muy buena pregunta. Bien. Debes... Debes creerlo. Es muy buena pregunta. Debes creerlo. Debes trabajar en ello. Y la fórmula que yo te diría, y te la podría ampliar con ejemplos personales, es para conseguirlo, tener disciplina. Ser disciplinado, eso es lo que he visto en todos los deportistas que yo he tenido. Es más, te voy a contar alguna anécdota. Entrenábamos... Esto era 2016, creo que era. Estábamos entrenando en una zona de las huertas que me encanta. Preparación física con Miguel Ángel Sansano, que fue campeón de España del boxeo olímpico de clubes, varias veces autonómico. Ahora, hace poco, hace dos meses, ganó el europeo del boxeo olímpico de las olimpiadas de policías y bomberos. Y tenía a Ili ahí también de pequeñito. Y ese día eran disciplinados. Por la tarde, el invierno, las condiciones no eran las ideales, pero bueno, hay que estar adaptado a todo. Y ese día era súper especial. Especial porque tenía dos grandísimos deportistas conmigo, entrenando. Pero era especial porque esa mañana había nacido el hijo de Miguel Ángel Sansano, y ahí estaba el tío, entrenando. Eso es disciplina. Eso, por un lado. Disciplina es la que tuvimos en el UFC 282. Cada mañana iba a casa de Ili a un café y a correr. Fue la bajada de peso más sencilla de toda su carrera deportiva hasta ahora, que lo está haciendo súper bien. Disciplina tuve yo para poder sacar o defender una tesis doctoral en 2014 y otra en 2015. Eso es, disciplina también. Tuve que tener para ello. Y hay un ejemplo que escuché una vez y me gustó mucho, de Bill Bradley, un jugador de la NBA, que cuando terminaban los entrenamientos, el equipo se iba al vestuario, pero él se quedaba en la cancha. Y elegía cinco ángulos de la cancha. Y tenía que lanzar y encestar 15 canastas. Si fallaba una, el marcador se ponía cero y volvía a comenzar. A veces tardaba hasta dos horas en conseguir este objetivo. Eso es disciplina. Eso es entrega. Eso es decir no a todo lo demás. Eso es tener cero excusas. Y me quedé con este deportista que me encantó. Y bueno, y es lo que debe tener todo el mundo en cualquier área. La disciplina es, como he dicho antes, es la llave maestra. Dice Jigoro Kano, el inventor del judo, pasea por un único camino. No seas increído por la victoria, ni roto por la derrota. No te creas ni tengas miedo cuando el peligro aceche. Y estate atento cuando todo está en calma. Entonces eso es lo que he comentado antes. El focus en lo que yo quiero y sin distracciones. Focus, disciplina, algún ingrediente más para esa receta, para cambiar nuestra mentalidad. Totalmente. Determinación. Determinación. Y aquí tengo un claro ejemplo que me gustaría comentar. Mío personal, cuando yo salí del instituto, comencé en la universidad, la Universidad de Alicante, y comencé una carrera, pues por eso, por seguir la tradición familiar, que era empresariales, ¿no? Pero comencé la carrera. Pero aquello empezaron a pasar la semana, los meses, y dije, ¡buah, este no es mi sitio! Me encuentro fatal. Me encontraba mal porque, dices, si yo he servido para estudiar, ¿no? La EGB me ha ido muy bien, el bachillerato también. No es algo que no me gusta, al revés, a mí me gusta. Pero no podía con aquello. No sabía cómo hacerlo porque, bueno, el hecho de dejar la universidad podía ser, bueno, un drama familiar, ¿no? En aquellos entonces. Hoy en día todo está mejor visto. Pero, bueno, al final me tuve que enfrentar. Para muchos hubiera sido un fracaso y para mí totalmente cambió mi vida, ¿no? Tomar esa determinación cambió mi vida. ¿Por qué? Porque, bueno, comencé a prepararme con mi primera carrera, Magisterio de Educación Física, pero tuve que dar un salto. Un salto es porque empecé la carrera en Melilla. Y allí es donde dio un giro de 180 grados mi vida y de lo cual estoy muy, muy contento porque es, a partir de ahí, ¿no? Es donde pongo la primera piedra hasta donde he llegado hoy en día que va a ser el preparador físico del que para mí es ya el campeón del mundo. ¿Algún ingrediente más? Aparte de, ¿tenemos focus, disciplina, determinación? Sí. A todos tenemos tres. Tres y tengo uno más. ¿Uno más? ¿Las recetas son cuatro? Las recetas son cuatro. Las fórmulas son cuatro. Vale. Y una más son las adversidades. Todos tenemos adversidades en esta vida. A todos nos golpea la vida en algún momento y hay que reponerse. Hay que reponerse. Unas veces tocamos fondo y cuando estás en el fondo miras para arriba, ¿no? Dices, eh, quiero salir, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Pero a veces hay que permanecer un poco de tiempo ahí abajo. Y lo que aconsejo a todo el mundo es que tenga cuidado porque siempre hay un componente emocional y un racional y en este momento los planos no están iguales, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí te debes rodear de buenas personas que te permitan, pues eso, amueblar tu cabeza y dar un salto cuántico e ir más allá. Y me quedo con un proverbio oriental muy bueno que es si te caes siete veces, levántate ocho, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Ilia, ¿no? Me remonto al O2 Arena, Londres, 20 de marzo de 2022. Ilia fue golpeado. Nadie había recibido un golpe de estas características y se había vuelto a levantar en la UFC. Cuando cayó, la gente pensaba, oh, Ilia va a perder, ya está, lo van a noquear. La gente pensó así. Al instante, Ilia sacó su furia interior y peleó el combate, peleó ese primer asalto. Peleó, peleó, peleó hasta que Clicking sonó la campana. Cada uno se fue a su esquina. El público decía, cuando empiece el segundo asalto, esto va a acabar, lo van a noquear, lo van a poner contra las cuerdas. Jay Herbert pensaba lo mismo. Cuando Ilia salga, esto ya es mío. Y, bueno, debemos tener en cuenta que la vida nos golpeará en algún momento, ¿no? Pero debemos hacer lo que Ilia hizo. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero no fue así. Ilia se levantó, siguió peleando, salió el segundo asalto y en el minuto uno del segundo asalto, lo quea y el jefe. La gente, bueno, en España nos volvemos locos. Sí. Lo ha noqueado, lo ha noqueado. Y se le pregunta, cuando corresponde el turno de preguntas, Ilia, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué ha pasado? Dice, muy fácil, muy fácil. Cuando me golpearon, podía haberme quedado en la lona y quedarme derrotado. Podía haberme levantado y luchar con determinación y esta adversidad sobrepasarla porque yo le había dicho a mi madre que sería campeón. Le había dicho a mi padre que sería campeón. Le había dicho a mis hermanas, a mi hermano, a mi equipo, a mis amigos que sería campeón. Y escuchadme bien, sí, hay que tener un buen porqué porque en este caso la vida te puede golpear. Ilia lo tuvo. Ilia tuvo un porqué más grande que ese golpe, que esa derrota y que es un juicio. Y eso es lo que forma a un luchador y eso es lo que nos demostró. Qué lección de vida. Tengo los pelos de punta y Luis me parece que se le va a caer una lagrimilla. Está el tío emocionado. Impresionante. Además con la pasión que hablas y lo vives una pasada. Bueno, vamos allá, vamos a seguir con el tema mental. ¿Cómo puede afectar a un deportista, a un luchador top, una pérdida de peso tan drástica en algunas ocasiones? Está claro que si te adelantas y haces el trabajo antes todo va a ir mejor, pero hay veces que por lo que sea pues tienes que afrontarlo. Mentalmente, ¿cómo llevas eso? O sea, ¿cómo le puedes ayudar? Bien, motivo siempre, siempre, a diario, preguntas cómo se encuentra, te adaptas a las circunstancias de cómo está la situación. todo el equipo lo va a animar siempre, vamos a estar ahí para todas y lo hace de la forma más saludable posible. Estamos en contacto con el Performance Institute, siempre, tenemos un nutricionista Casinao, Glenn Castro, que es una maravilla, ayer mismo estaba hablando, ahora hablo a diario con él y se hace todo de la forma más, más, más progresiva posible como se está haciendo. Como estamos viendo ahora, se va bajando de peso, se va variando su alimentación y poco a poco eso va produciendo unas adaptaciones, incluso hasta de las enzimas digestivas cada día. Tienes menos hambre en el sentido que si haces algo drástico te mueres de hambre, pero aquí ya el método está hecho, que es algo, haciendo alusión a un comentario que he comentado antes de Ilia que ve las cosas pero con antelación unos cuantos años. Dos anécdotas sobre eso y vuelvo a la bajada de peso. Una, me lo dijo antes de luchar por el top 10, ¿vale? Dijo, Aldo, tenemos que tener el método hecho para cuando pegue por el cinturón. Y así, yo he registrado todo, tengo todo, absolutamente todo registrado. Además, repasamos cada cosa, lo que hemos hecho semanas previas de entrenamiento, del peso, el otro, me hubiera encantado traerme mi agenda para que vierais todas las anotaciones que hizo el otro día. A dos semanas tengo que estar en tal, a una semana tengo que estar en tal. Y sí que lo colgué, y además lo colgué en, está en TikTok y en mi Facebook, lo que él ha escrito en mi agenda, que campeón del mundo 17 de febrero, eso lo escribió el otro hace dos, tres semanas que nos sentamos a revisar todos los pesos de los top 10 y del top 5 de las dos, de las dos peleas anteriores. Y bueno, el método ya está hecho, eso lo dijo él hace dos años. Y por otro lado, hace unos años quería hacer un máster, un máster súper top de head coach, ¿no? que coordina todos los equipos y se lo comentó y me dijo, te hablo de hace dos años, efectivamente, me dijo, no, no, no hace falta que hagas el máster, es que lo vas a hacer conmigo. Y efectivamente, lo que he aprendido lo que he aprendido en estos dos últimos años ha sido, no me lo hubieran enseñado en un máster, de verdad, porque lo he vivido, también yo tengo siempre la inquietud y la intención de mejorar, 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 mejorar todos los días. Y efectivamente, aquí te doy dos anécdotas. Y volviendo a la bajada de peso, se hace de la forma más saludable. ¿Qué hacemos? Monitorizar, como he dicho antes, impedancia bioeléctrica, valoro los líquidos que tiene en el cuerpo, extracelular, intracelular, se les hace su densitometría, ver cuánta masa grasa tiene, masa muscular, se hacen analíticas, ver cómo están todas las constantes. Yo, cada mañana que yo a su casa tomo tensión arterial, eso también lo paso para que lo anoten y monitoricen desde el PI, desde el Performance Institute, se lleva todo, todo, todo muy progresivo. Y siempre, claro, su percepción, su percepción del esfuerzo y su sentimiento es de cómo se encuentra en ese momento. Estado físico, anímico, tienes que preguntarlo, verlo. Yo muchas veces lo miro a la cara y ya sé, sé lo que quiere decir o lo que está sintiendo. Sabes tú más de él que él mismo de él. Estás ahí, estás ahí, joder. A ver, pero con cualquier persona, si tú caes en mis manos, yo necesito saber todo lo que pueda respecto a ti. Vas a tener una confidencialidad, siempre al 100%, que es lo que he enseñado en todos los años que doy curso de entrenado personal, pero lo necesito porque si no, me va a hacer ayudar a llevar a cabo mi trabajo mucho mejor. Sí, necesito saber cuantos más datos, mejor. Tú caes en mi mano, yo te voy a pedir analítica, te voy a decir, tienes estas opciones, pero necesito estas pruebas porque me van a decir mucho. Y otra anécdota en referencia a lo que has comentado que escribió, ¿cuándo dices que fue lo que escribió, lo de campeón, etcétera? ¿Hace cuánto? Dos, tres semanas, creo. Pues cuando vino aquí en febrero, hace un año, no sé si te acuerdas, aquí en la primera entrevista del podcast de WebPositer, ¿sabes cuándo dijo que iba a ser campeón del mundo, ¿no? Entre enero y marzo de 2024, lo escribió. Lo clavó. Lo escribió. Es espectacular. No, no, yo cada día estoy más sorprendido. Me explico que es una persona que crece físicamente, ¿vale? No hemos visto, o sea, ahora ha pasado a un nivel superior, no sé si ahora, bueno, tocaba otra pregunta en relación a él, pero si no lo adelanto yo y está en su mejor momento físico, tengo todos los tiempos plasmados, los tiempos que hacemos en pista, los kilos que mueve en cualquier ejercicio de pesas, está mejor que nunca, está más ságil que nunca, está más coordinado que nunca y aparte, mentalmente crece día a día. Es un espectáculo. Cuando hablas de que mentalmente crece día a día, ¿podrías ejemplificarlo? ¿En qué sentido? La visión de futuro es muy bestial, ¿no? Los dos ejemplos que os he puesto que hace dos años y me decían tal y tal o cosas que vienen en el futuro, yo las doy por hecho que también, efectivamente. Yo lo creo todo y es que lo veo claro en muchas cosas que están clarísimas que van a ocurrir. Si seguimos un poquito con la psicología del deporte, yo por ejemplo veo ahora a Carlos Sainz que acaba de ganar con 61 años que tiene el tío un Dakar, a Nadal que no sé cuántos Roland Garros tiene ya y que son gente que dice lo has ganado todo una y otra vez, no se cansan, ¿cómo se puede mantener la motivación con el paso de los años si ya los objetivos los tienen más que vulverizado? Ahí está la clave. A ver, todo el mundo debería tener una motivación intrínseca, pero esto también depende de los neurotransmisores que segregues, es bastante personal, de ahí que también hay algunas hipótesis en relación a la gente que es un poquito infeliz que podría decir una serie de datos pero ahora mismo no viene al caso. Sí, motivación intrínseca, motivación extrínseca de todos los que te rodean y te motivan, está claro. Nosotros somos el resultado de las cinco personas que nos rodean. ¿Tan importante es eso de las cinco personas que nos rodean? Totalmente. Piensa las que te están rodeando ahora mismo o las que estuvieron a tu lado cuando creaste esta maravilla. Quienes estaban y quienes no estaban ya han aparecido por el camino o a posteriori, ¿vale? Porque eso ocurre. Sí, esa motivación genial y lo que me alegra y me fascina es que pasan los años y ahí tenemos a gente con esas edades al máximo nivel. Entonces, a veces cabe pensar ¿por qué lo perdemos? ¿Lo pierdo por la edad? Lo pierdo porque no lo utilizo. Yo ahora mismo, si me levanto aquí, puedo salir corriendo y ya ha venido. No hay ningún problema. No he dejado nunca de entrenar. Creo que todo el mundo lo puede hacer. No levantarse y hacerlo, sino si no estoy entrando entreno progresivamente, me adapto, pero puedes llegar a hacer una serie de cosas. Sí, totalmente. Tu condición física la puedes mejorar siempre. Pero no solo eso. A nivel del sistema nervioso también, ¿no? Los trabajos oculares, se puede mejorar un montón de aspectos, de cualidades, que es lo que le digo yo a la gente es que se puede rejuvenecer teniendo en cuenta tu entrenamiento, tu salud mental y tu alimentación. Totalmente. Hostia, ¿cómo que se puede rejuvenecer? ¿En qué sentido? ¿Puedo rejuvenecer? Si yo, por ejemplo, tengo 50 años, ¿puedo rejuvenecer? Hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Tenemos ahí un multimillonario que está invirtiendo una pasta. Sí, eso sí. Pero sin tener ese dinero. Bueno, está claro. A ver, Aldo, ¿tú qué utilizas? No es el método Aldo en sí que yo utilizaría con la gente, pero el método Aldo es algo individualizado y personalizado que creo que ha quedado claro aquí, ¿no? Yo me adapto a la persona y mejoro su versión. Eso está clarísimo. Siempre volcándome en él y monitorizando todo. Pero yo los aspectos que utilizo levantarte pronto, aprovechar la mañana, entrenar, estudiar, meditar. Los baños de agua fría están a diario en mi vida. Como vemos también la cámara de frío en la cual nos metemos todo el equipo a diario. Y luego una alimentación dentro de lo que cabe saludable, pero ¿cuál es? Es verdad. Hay muchas tendencias ahora y por cuál apuestas, ¿no? Eso daría mucho de que hablar en este momento no de entrar. Y todo eso es que te hace, te carga de energía en la mañana para tirar con tu trabajo todo el día. No sé, yo... Mi jornada laboral acaba a veces a las 12, ¿no? Que me despido de mi deportista y me voy a mi casa. Pero la motivación es tan alta y la carga de energía es tan alta que... Y el premio va a ser tan alto. Ahora que dices lo de llegar a casa a las 12, ¿te consideras, aparte de un preparador físico al uso, un mentor o un segundo padre y crees que es fundamental admirar a tu pupilo, a la persona a la que estás entrenando? Además de eso, ¿crees que tienes el deber de cuidarlo en todos los aspectos de su vida? Sí, yo creo que se resumiría cuido a toda la persona que caiga en mis manos, que las elijo yo, en el sentido de no solamente ella como deportista, sino gente que vaya a volcarme en ella, tengo que elegirla, porque quiero también que ellos cumplan, si no, no consigo mi cometido ni el objetivo de la otra persona. Pero en el caso de ella o de cualquier otro deportista que haya entrenado, me debo a ellos y en este caso ahora mismo me debo a ella como no, cualquier aspecto lo tengo que tener en cuenta y eso es lo que me hace a diario, pues bueno, pensar cada cosa que se va a hacer y seguir formándome y esa es la suerte que tengo de estar en contacto también con tanto profesional de todos los sectores a los cuales puedo pedir o preguntar consejo para equivocarme lo mínimo posible. Hay que cuidar, pero hay que cuidar a todas las personas que tengas alrededor, por supuesto. Has hablado de que terminas a las 12 de la noche muchos días con Ilia. ¿Cómo es trabajar con Ilia Topuria? A ver, para mí es sencillo, es sencillo porque ya llevamos años y yo creo que estamos adaptados en uno al otro, ahí hay una simbiosis y ahí algún día, hablo de Training Camp, Training Camp, pues sí, hay días, tú terminas cuando ya haya finalizado todo tipo de entrenamiento y todo lo que hayas hecho, ¿no? Como por ejemplo, igual a última hora del día hemos dejado, pues para utilizar después del segundo entrenamiento hemos hecho la cámara hiperbárica, presoterapia, repasamos algunos aspectos del día o del día después, cerramos juntos, se habla un poco y salgo, pero sí, hay días que sí que se finalizan esas horas. No hay horario, o sea, el Training Camp, ¿qué es exactamente el Training Camp? El Training Camp es el periodo en el que se prepara el deportista para su evento más importante. Efectivamente, y en este caso hablamos del cinturón, de historia del deporte español, leyenda del deporte de las MMAs y bueno, hay un Pre Training Camp donde se va entrenando, pero el 1 de diciembre ya es... O sea, que dura un Training Camp que puede durar tres meses, dos meses y medio. Training Camp de ocho a doce semanas, sí, sí, y ahí es donde vivo por y para el deportista. Yo llego a su casa antes de que se levante y me voy cuando él ya se va a ir a su casa. ¿Y no hay días que acaba y está la nariz de ti? Que diga, madre mía, estoy hasta la nariz de ti hoy. Puede ser, sí. Puede ser que sí, puede ser que sí porque hay muchos aspectos a tener en cuenta. Pero bueno, al final tienes la parte de si él quiere hacer algo y no es bueno para él, tú le tienes que decir no, es que esto no lo puedes comer o es que esto tal o es que hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro en ese sentido. Bien, pero el no nunca hay que decirlo. Es igual que como a los niños, lo voy a decir aquí, que no hay que hablarles con el adverbio de negación, intenta hablar a un niño sin decir no. No hagas, no salte, no corra, no lances la piedra, utiliza otro vocabulario pero el no, nunca lo utilices con los niños. Siempre hay el mensaje positivo. No, no lo voy a hacer así, tienes que saber cómo llegar y cómo comentarle que no es lo idóneo en este momento porque hay que comer otra cosa o le beneficiaría de cara a tal o cualquier otra cosa. Pero ahora no se está dando, todo va perfecto, los datos que tenemos ahora mismo son los mejores que tenemos en lo que hay, alimentación, condición física, fisiología del deporte, tengo aspectos técnico-tácticos y de los deportes, de la modalidad deportiva, boxeo, judicio y MMA, lo tendrían que hablar sus entrenadores. Lo que a mí me corresponde, que yo tengo todos los datos registrados, es espectacular como está ahora mismo. Me dijiste el otro día que era un superhéroe. Es un superhéroe. Lo veremos, yo lo veo en películas tanto de Marvel y muchas veces, porque yo siempre podéis escuchar cuando me meto en la cámara y digo con mi misión imposible que es tu peli ahí, tú eres el sustituto de Tom Cruise ahí en esta película va a ser un actor, es un superhéroe, totalmente. Lo tenéis que ver cómo se mueve. Es que ha mejorado en todas las cualidades, pero tiene una agilidad. Es algo espectacular. Pero los entrenamientos son una puerta cerrada, entonces lo poquito que podéis ver o que se puede ver ahora mismo son los vídeos hechos por Abdu.